Bien, mi nombre es David Daniel Romero, soy comunero y abogado de Cherán y bueno, en las tareas que se designan en la comunidad para atender las necesidades de la propia se me encomendó atender la parte jurídica para poder tener este ejercicio de libre autodeterminación de nuestro pueblo que hoy en día es una realidad ¿Me podrías comentar un poco acerca del proceso legal de la libre autodeterminación de los pueblos? Bueno, decir que este ejercicio jurídico fue el primero que se realiza en nuestro país porque tiene características muy peculiares primero porque se solicita no solamente tener el proceso de elección de las autoridades municipales mediante los usos y costumbres de nuestra comunidad sino también de gobernarnos de acuerdo a nuestras propias instituciones Entonces, esto fue derivado de un análisis político y jurídico que realizamos en nuestra comunidad pero sobre todo anteponiendo que la cuestión jurídica era solamente secundaria a la acción política de la propia comunidad entonces era así como un apoyo para la lucha que estaba emprendiendo y utilizar al derecho contrahegemónicamente para poder nosotros argumentar y justificar la lucha de Cherac y bueno, en estas reflexiones jurídicas que nosotros realizamos primero hay una puerta importante que se abre para poder hacer uso de derechos que antes no podíamos hacer uso como es la reforma al artículo primero constitucional el año pasado que nos permite poner a la constitución general de la república al mismo nivel de los tratados y convenios internacionales ¿qué quiere decir esto? que el bloque de constitucionalidad pues ya entra a toda esta parte de las leyes y convenios internacionales y por lo tanto a nivel internacional el ejercicio de la libre autodeterminación para nuestros pueblos originarios pues está más amplio que en la propia constitución general de la república y por lo tanto nos permite de manera más objetiva dar la argumentación para poder ejercer este derecho para nuestros pueblos indígenas Cherán es un pueblo indígena reconocido por en este caso tanto las autoridades nacionales por un decreto presidencial pero también por documentos históricos que tiene y que son reconocidos como oficiales pues como pueblo indígena entonces de esa manera se argumentó se justificó que Cherán era un pueblo originario como pueblo purépecha y además pues fue una estrategia en la vía electoral pues también entonces primero fue ante el Instituto Electoral de Michoacán que se solicita que se dé este reconocimiento para nuestro pueblo obviamente esta instancia nos dice que no es un órgano de constitucionalidad sino de legalidad y por lo tanto pues no puede atender estos puntos que se estaba pidiendo Cherán hay una figura que se llama Persaltum que quiere decir que nos brincamos la instancia local donde nosotros podíamos apelar ante esta resolución del Instituto Electoral de Michoacán y lo mandan a la sala regional que nos corresponde por ser Michoacán a la sala regional de Toluca después la traen la sala superior del Tribunal Federal que es el máximo órgano en nuestro país en materia electoral y que bueno, ahí a través de la argumentación jurídica y de la complementación de estos datos importantes, históricos y reconocidos como que nos permitían que Cherán se le diera ese carácter de pueblo indígena pues con posterioridad se nos da el resultado con una resolución de esta sala superior del Tribunal Federal Electoral donde nos dicen que efectivamente tenemos este derecho pues y que ahora estamos ejerciendo claro que hubo un procedimiento para hacer efectiva esta resolución de la sala superior que fue primero una consulta a nuestra comunidad de que si efectivamente toda la comunidad estaba de acuerdo en cambiar el sistema de elegir a las autoridades pero también el sistema de gobierno del propio municipio entonces en esta consulta se ajustó también a los estándares internacionales que debe de ser libre, informada, pública y que nos permite a nosotros tener este resultado positivo para la comunidad entonces va encaminado los dos puntos la visión, la estrategia política pero del brazo del derecho como un instrumento que permita lograr nuestros objetivos entonces en Cherán se logra concretar de esta manera y que hoy tenemos una autoridad que está elegida de acuerdo a nuestras costumbres como comunidad indígena y que la estructura es completamente diferente a la de un ayuntamiento es decir, nosotros no tenemos un presidente municipal un síndico, regidores, un cabildo o directores sino tenemos un consejo mayor que está integrado por 12 compañeros y compañeras consejos operativos que atienden las necesidades de la comunidad y diferentes comisiones también y bueno, este ejercicio hoy lo estamos viendo estamos viendo resultados y que nos han permitido tener una cohesión social mucho mayor al interior de nuestro pueblo y bueno, de esa manera hemos venido caminando en este proceso digamos que el primer paso fue lo de la certificación como pueblo indígena y ya fue subsecuente entonces, o sea, eso es lo básico bueno, este una de las preguntas que a mí te quería consultar es el otro día que estaban platicando ellos con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues parece que dentro de lo que es el territorio de sus leyes pues siempre llevan las de ganar o sea, porque pues dicen que a pesar de que pues todo está vulnerado el juez al pie pone de que no hay por qué detener las sobras y eso entonces, una de las preguntas es como si no es mucho más efectivo pues tener esa actuar en base a las leyes de usos y costumbres y las leyes indígenas que tratar de como adaptarse la lucha a las leyes regulares del sistema nosotros en la experiencia de Cherán este lo que hicimos es aprovechar estas lagunas legales aprovechar estas coyunturas que nos permitían ejercer este derecho a la libre autodeterminación para llevarlos a nuestro terreno es decir este no es lo mismo que ellos estén luchando bajo nuestras condiciones que nosotros luchemos bajo sus condiciones entonces este por eso nosotros decidimos hacerlo así entonces para nosotros fue estratégico primero tener este ejercicio de libre autodeterminación y de ahí este poder nosotros este mantener esta cuestión y llevarlos a nuestro terreno jurídico y político para poder avanzar en los diálogos atendiendo la problemática que se pueda suscitar ya sea en nuestra comunidad o en nuestro territorio o con demás este instituciones otra cosa la que argumenta la secretaría es de que bueno la zona que van a pasar casualmente es una zona que está como en pleito o en litigio este entonces dicen que no pueden hablar le hacen en este caso con los tepostecos o con los San Juan o los de Santa Catarina que no pueden tomar en cuenta su opinión porque como el área está en pues en una situación legal pues no pueden tomar a ninguno de ellos en cuenta más que lo que a mí me llama la atención es que ellos se refieren a título individual o sea por separado no pueden hablar con ninguno de ellos pero me imagino que si se presentara tal vez una comisión integrada por representantes de todos los pueblos que tienen ese problema tal vez se anularía ese pretexto que están poniendo las autoridades pues primero este yo creo que se tendría que hacer un análisis después de los documentos jurídicos o de las resoluciones o sentencias que hay en ese sentido pero de algo que si puedo adelantar en esta parte es que si hay varios pueblos a los cuales se le están afectando derechos o que les está afectando parte de su territorio pues entonces podrían actuar y en los dos sentidos en el político y en el jurídico y de la mano poder fijar estrategias que permitan lograr objetivos o metas concretas pues entonces una opción así inmediata pues es esto dialogar entre las demás comunidades afectadas y fijar una posición y lo otro pues acudir ante los tribunales puede ser un amparo dependiendo de cómo se encuentre la situación jurídica pero hacer este ejercicio pues no porque de esa manera permite justificar muchas acciones posteriores es decir si a mí me niegan un amparo una institución este del estado mexicano pues entonces me están entonces podría yo justificar políticamente que estas instituciones están atendiendo intereses ajenos a la de las propias comunidades originarias y por lo tanto una lucha política se podría justificar de manera más directa de acuerdo a las propias condiciones que se generen entre los pueblos de no ser así pues entonces la justificación para emprender acciones concretas de una comunidad se verían este sin sin esta parte de haber agotado las instancias pues este de esas instituciones pues no mexicanas pues como estrategia política y jurídica perfecto y pues por último pues un mensaje para el Frente de Defensa de Tepoztlán que también están defendiendo pues los bosques en parte también los sagrados y su tradición ¿no? pues primero un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas de este pueblo porque ahora en estas este distintas reuniones que hemos tenido con otros pueblos de nuestro país hemos dado nos hemos dado cuenta de que a todos nos afecta el propio sistema económico la propia dinámica empresarial de una u otra manera sin embargo los que los pueblos originarios o los distintos grupos sociales entre obreros campesinos comerciantes somos la clase que nos han vulnerado y que y que tenemos que unirnos y que tenemos que ser este hermanos para poder defendernos entre todos ¿no? entonces creo que lo primero que podemos nosotros hacer como como pueblo indígena Purépecha de Cherán si decir que estaremos muy al pendientes de las acciones que ustedes estén tomando y muy al pendientes también de las acciones que pueda tomar el gobierno del estado o el gobierno federal para nosotros de esa manera este pues poder plantearlo en nuestras asambleas de barrio en nuestra asamblea general y tomar alguna decisión que permita este estar pues juntos ¿no? como hermanos muchas gracias ¿no?